Hola en esta ocasión les muestro como generar animaciones en las diapositivas de PowerPoint. Primero vamos a la pestaña animaciones, damos clic en ella. Para insertar una animación algún texto primero lo seleccionamos. Damos clic al botón personalizar animación. Del lado derecho tenemos una barra donde observamos todas las opciones para personalizar nuestra animación. Yo escojo el menú persianas. Y selecciono que sea de entrada o sea al iniciar la animación. En este mismo cuadro también se puede seleccionar como iniciará la animación. Doy clic en el combo y observo las opciones disponibles. En el siguiente combo observo que se puede seleccionar hacia donde se dirigirá el efecto, puede ser horizontalmente o verticalmente. Y por último en el tercer combo podemos seleccionar la velocidad con que se reproducirá el efecto. Podemos hacer pruebas para escoger la velocidad que nos guste más. Hice unas pruebas para que observen como se modifica el efecto. Tenemos también dos botones debajo de esta barra el que dice reproducir nos permite dar un vistazo. Previo de la diapositiva que estamos editando y el que dice presentación nos reproduce todas las diapositivas que tengamos hechas. La siguiente sección guarda un resumen de todas las propiedades de la animación para este texto. Cerramos este cuadro y ahora nos vamos a los efectos que podemos darle a las diapositivas. Podemos dar clic en los diferentes efectos para observar su comportamiento. En esta sección al pasar el ratón encima vemos como la diapositiva cambia de acuerdo al efecto. Aclaro que esto solo aplica para la diapositiva editada en este momento. Si damos clic a las flechas laterales podemos observar más efectos. Y aquí también podemos escoger que tan rápido se reproducirán los efectos. Continúo pasando el ratón sobre algunos para que observes los cambios en la diapositiva. Abrimos el cuadro completo y observamos que tenemos una amplia gama de posibilidades. Yo les recomiendo hacer varias pruebas con estas opciones para que observen bien como se comportan en la pantalla. También podemos asignarle un sonido a la transición entre diapositivas. Aquí vemos las opciones de velocidad del efecto. Y tenemos una opción para aplicar las animaciones a todas las diapositivas. En esta sección escogemos como se reproducirá la presentación. Por defecto está seleccionado al hacer clic con el ratón. Pero también podemos escoger que sea automático. Si queremos una reproducción automática palomeamos la opción automáticamente y ponemos el tiempo que deseamos se tarde en hacer el cambio entre una diapositiva y otra. Con este botón podemos obtener una vista previa de las animaciones por diapositiva. Pero si queremos ver nuestra presentación, entonces oprimimos la tecla F5 y observamos la presentación en la pantalla completa. Eso es todo amigos, los invito a visitar mi blog donde tengo más tutoriales o también si tienen dudas me pueden preguntar. La dirección está en la imagen. Gracias y hasta la próxima.